Hola familia, bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo cositas de la tienda de acción, limpieza, organización y decoración del hogar. Y os muestro estas promociones semanales de candelabro por 2,49, velas por 1,99 y también estas lámparas por 3,99. Aparte también tenéis estas cortinas en un color beige y un color gris por 7,62 que son muy bonitas y además son bastante tupiditas. Me ha gustado y llamado la atención este especie de kit para sellos ya que en mi boda hubiera agradecido encontrar estas cosas y ahora ya lo tenéis más fácil con acción y es muy bonito para hacer cositas de manualidad. Me ha gustado también esta estantería de baño en color negro mate, viene con ventosas para facilitar y no tener que hacer ningún tipo de agujeros y su precio es de 4,49. Os muestro estas cortinas de baño súper finitas, se secan súper rápido por 2,99 en gris, blanco y negro. Y estas cestas o cajas de almacenamiento por 8,49 y 4,49 en color turquesa y en beige. Son súper fáciles de abrir, la tapa es súper fácil como veis y bueno pues algo más estéticas y son de plástico por supuesto para almacenar cositas. Sigo con limpieza, en este caso os muestro este ambientador de jengibre, es muy fresquito, huele muy bien, lo tenéis también de limón. Tenéis este orgánico por 2,22 con toques orientales y luego también el de limón que os he enseñado antes que cuesta 1,99, poco cítrico. Estos son virales, el de caramelo, el de jazmín huele también muy bien por 1,98 pero el de caramelo huele. Y luego este especie de limpiador para juguetes, para bebés, cositas, juguetes de los niños, como veis que es nuevo y cuesta 1,58. Y luego como siempre os muestro el típico de bicarbonato que os muestro por 1,71. Por 0,99 tenéis este limpiador de espátula para cristales que está muy bien, es como de goma de silicona, bastante durita, la tenéis en gris, en negro y en azul. Y también este paño por 0,72 que seca muy bien todo el tema de encimeras, mesas, etcétera y diferentes colores como veis. La esponja, bueno, esponja mágica vale en blanco por 0,99 y viene en 2. Y luego como habéis preguntado un montón por el tema guantes lo tenéis también aquí de todos los modelos, tanto látex, nitrilo, en negro, en azul, transparente, un montón que son los que suelo utilizar yo, los azules. Os muestro también estos tuppers por 1,59, 1,72 y 0,55 diferentes colores. También para tipo salsita, por ejemplo este para meter el pan, alguna frutita o algo así. Y luego también este que lo tenéis con el apartado que se puede quitar o poner. Este limpiador por 1,39 de textil refrescante, ese estilo, el de Mercadona, que según lo echas luego lo pasas con la mano y plancha muy bien, ese típico viral. Y os muestro también estos platitos. Por 2,99 tenéis estos platitos de diferentes colores. Es el mismo estilo, ¿vale? Porque es la misma línea, pero os muestro como no en beige, con el filo en color así más café. Y lo tenéis este que es un poquito más grande y luego el pequeñito por 2,59, ¿vale? También de todos los colores. La ensaladera cuesta unos 5 euros, 6 euros y es muy muy grande, también del mismo estilo. Y luego también tenéis muchas tazas. Os muestro también este cuenquito por 2,79 o bote con tapa, ¿vale? En este caso es como de madera así tipo bambú. Y lo tenéis también de diferentes colores. A mí este en color café y el blanco me gusta mucho. Los jarrones por 5,99, este que es como muy nacarado. Y también estas macetas grandes y pequeñas, 1,98 y 2,98 como veis, que también lo tenéis en pequeño en color beige. Luego os muestro estas flores. Una bandeja por 2,99 con ese estilo de flores secas que queda muy bien en una estantería, muy decorativa. Y esta bandeja que me enamora. Siempre que la he visto me he enamorado y es de mármol con los tiradores en dorado a juego con estos especieros que son nuevos, que están súper bien también y su precio está genial también por 2,99. Así que son todos iguales. Y esto me ha gustado mucho. Es esta bandeja como de doble altura. Es como no, es de bambú, como veis ahí. Y su precio está también súper bien por 14 euros. Os muestro tema textil como estáis viendo. Los cojines. Lo tenéis en esta textura, en este tejido, tanto en terciopelo como así tipo peluche. En todos los colores por 5,95. En gris, en beige, en blanco, en rosita, en un color café. Y luego también tenéis estos que, bueno, en este caso los enseño el blanco, un color así hueso con esa especie de relieve por 3,99. Y este por 4,99 que es como de yute en un color hueso y color café con ese estampado que me chifla. Esta funda de cojín me ha gustado mucho. Además por detrás es como tipo lino. También os voy a mostrar esta tendencia en color hueso y negro. Se llevan un montón los negros y blancos con esa especie de peluchito, ¿vale? Lo que es el estampado. Y su precio es de 3,99. Y luego por 1,99 mucho más baratito de todos los colores. Como una especie así algodón, lino, una mezcla. En blanco, en color beige, en gris, en rosita. Es tan genial de precio. Además lo que os digo hace como ese efecto pastelino, aunque es algodón, ¿vale? Y está muy bien. También tenéis mantitas. Mantitas de diferentes colores. Está en color cremita, en color verde por 9,95 que son bastante gorditas. Y estas un poquito con un estampado diferente pero un poquito más finas con esos flequitos y por el mismo precio además, ¿vale? Porque también está muy bien de precio. Este en este caso es una colcha, una colcha un color café que la tenéis también verde olivo, como os voy a mostrar. Su precio es un poco más elevado, es 14,95. Pero la textura es bastante calentita. Y, como os he dicho, estas mantas en naranja, en blanco y en verde por 9,95 un poquito más gordita. Pasamos a la zona de los marcos. Estos me han gustado mucho. Son 2,99. Vienen como las típicas flores secas dentro con el mentacrilato para que se vea o plastiquito. Tenéis diferentes estampados y a mí la verdad que me gustan todos. El precio está genial también. Tenéis estos también en dos modelos. Por 1,99 y 2,49 un poquito más grandes. Y lo tenéis en dorado, en negro y en beige, como estéis viendo. Y luego también está en un tamaño de izquierda por 15, por 2,99 también con estampados florales diferentes. La pongo así para que veáis que se ve mucho mejor que estar ahí puesta y que son muy bonitas. También tenéis muchas alfombras de diferentes tamaños. 30,95, un tamaño un poquito más grande, de 1,80 por 1,60. Luego esta por 10,95. Con 10,95, perdonad. En color así más cremita y un poquito más pequeña. Por supuesto, es estilo la que tengo yo en la habitación para el peque. Y son muy bonitas. Para una habitación quedan muy chulas. Y luego también tenéis otras un poquito más pequeñas, tipo cocina o pasillo, por 5,95 como especie desgastado, en verde-gris y en color naranja o coral. Os muestro algunas flores artificiales por 1,19 tipo eucalipto que son muy bonitas y dan totalmente el pego. Y luego esta especie de bandeja de cesto por 2,99 como con unos vasitos tipo jarroncitos así para plantitas que quedan muy chulas. Os muestro estos candelabros por 3,99 de vidrio con diferentes tonalidades. Y también estas velas de bicolor por 1,59. También tenéis estas que son muy bonitas en turquesa, en rosa, en verde y en gris, como con rayas, con un relieve por 1,99 y vienen 4,5. Y luego estos candelabros tipo lazada por 3,99 en diferentes colores. Tenéis estas bandejas por 5,99 de chapa, 95 perdonad, en negro y en beige. Y luego también os voy a mostrar más cositas de decoración como por ejemplo estas flores secas súper bonitas para diferentes jarrones y su precio es lo mejor porque su precio es de 3,33. Tenéis este jarrón decorativo de metal por 3,98 y este joyero en efecto espejo en negro por 5,79. También os muestro estos farolillos por 4,98 en un negro mate, en un color doradito y os enseño el interior para que veáis cómo es. También lo tenéis en un tamaño más grande. Os voy a mostrar también este juego de cubiertos en un color también doradito, vienen 16 piezas por 8,95. Ya que son tendencia y son muy bonitas. Y también os enseño esta bandeja en dorado y en negro, perdonad, por 7,49 que son tendencia. Os muestro este farol de papel blanco con cuerda de yute súper bonito por 179 y aquí tenéis el otro farol que os digo en grande por 14,98. Estas bandejitas madera y un tinte negro me han encantado por 5,95 tipo altillo. Y luego os muestro también estas estanterías que las tenéis de madera, tanto con un tinte donde está el metal en beige y otro en blanco como estáis viendo. Su precio está súper bien para su tamaño. Sigo y os enseño diferentes joyeros como estáis viendo por 8,98, 1,98 y luego tenéis estos un poquito más cuadraditos de cristal por 2,48. Han traído también pomos, pomos de dos piezas en redondo y en cuadrado por 1,89 y vienen en 2. Y luego estas estanterías que me encantan, me tienen enamoradas con lo que es el lateral como veis en blanco y lo además en maderita o enteras en blanco por 7,49 el juego de tres. Para escritorios, tenéis también de bambú con el cajocito en blanco o en negro por 5,95 para escritorios, ponen papeles, guardar cositas, lo que queráis. Y luego también estas bandejas o set de bandejas de bambú con una especie de cristal o plastiquillo por 8,95 de diferentes tamaños. Por 8,95 y 9,95 depende de su tamaño. Tenéis estas estanterías en cuadrado con diferentes tonalidades de madera. Y seguimos con madera. Tenéis también cuencos por 2,99, bandejas por 1,99 y luego unas un poquito más grandes por 5,95 o 13,91 que están muy bien. Me han encantado estas. Estas bandejas que la tenéis en pequeña por 2,69 y en grande por 5,95 y luego un poquito más grandes por 11,33. Esta es la más grandota y me chifla su color por 13,91 está genial. La de abajo es esta que es la más grande, un poquito más minimalista, la veo yo. Y luego tenéis estas de minre por 3,79 y 4,99 que también está muy bien con sus asas. Tenéis este sabamanteles de cemento por 1,83 en gris y en blanco que este es el único que quedaba y es muy bonito. Y luego tenéis este espejo de bambú de forma ovalada que me ha gustado mucho con esas medidas que veis por 6,95. Está súper bien su precio. Y estas lámparas de escritorio en un color crema en beige y en negro con esos toques de madera que están muy chulas. A mí me encantan por 9,95 y 8,79 depende del tamaño. Esta, bueno, no sé si llamarla percha o perchero, es muy curiosa. Su precio es 4,99 es de bambú y lo que son las perchas es de metal. Pero es que son muy curiosas porque se abre o se cierra, depende de las necesidades de cada uno, por lo tanto no ocupa absolutamente nada. Así que está genial. Y también tenéis un montón de almacenaje por 4,99, 5,95 y diferentes textas, cajas de maderita, de bambú, por 1,99. Esta de maderita me ha encantado para organizar su precio más y es un tamaño chiquitito, pero creo que queda muy chulo y muy acogedor en cualquier sitio. Luego las tenéis también, tanto de tela por 7,49 y diferentes colores, por ejemplo en blanco y en negro como estáis viendo, un poquito más pequeñas y redondas por 1,99 y luego estas que van a juego y vienen un juego de 3, así que está genial. Esta de metal y de maderita me ha gustado mucho, su color así como grays y su precio más por 1,99 para organizar cositas de juguetes o simplemente para tenerla en un baño o estancia de la casa. También tenéis muebles como un recebidor, estanterías de diferentes colores de madera, como es un poquito más oscuro y un poquito más claro, las medidas son las que veis ahí y están genial. Tienen más muebles que ahora os mostraré, pero es de más chiflado y más su precio que es de 17,95. Os muestro también estos micados, yo me he llevado a casa el de Flowers, hay otro que era, que olía como a ropa limpia, que es el que me he llevado, pero es este packaging y me encanta y su precio aún más, porque está genial, por 3,79. Estas velas han volado, nada más que quedaban estas dos, una de Coconú y otra de Blossom y su precio más, porque el packaging es precioso, por 1,69. Y luego estas también me han parecido muy bonas, así como de chapita en un color arena y negro, por 0,89. Tenéis estas también onduladas, como veis, por 1,79 de diferentes colores. Y como os digo, también tenéis más muebles, en este caso tenéis estas mechas, tanto de metal como de madera, por 8,95 y 19,95. Y estas también por 16,95 y 14,95. Y bueno familia, aquí me despido por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Ya sabéis que si es así, no os olvidéis de darle like, de comentar y compartir, por supuesto, con amigos o familiares que les pueda interesar. Y lo más importante es suscribiros y activar la campanita para no perderos próximos vídeos. Nos vemos muy pronto, beso, chao.